Más crony, más crony, más crony Comenzará el partido entre All Georgians y All Boys, equipos ambos de primera Más crony, más crony, más crony, más crony Más crony, más crony, más crony Más crony, más crony Pasa uno, pasa uno. Pasa uno, pasa uno, pasa uno. 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 El penal a los palos no fue logrado convertir. Marcador aún queda a cero. Pasa uno, pasa uno, pasa uno, pasa uno. Pasa uno, pasa uno, pasa uno. Pasa uno, pasa uno. Pasa uno, pasa uno, pasa uno. Pasa uno, pasa uno, pasa uno. Pasa uno, pasa uno. Pasa uno, pasa uno, pasa uno. 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 Pasa uno Pasa uno. Pasa uno. ¡Gracias! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Santiago! ¡Atenco al doble pase de ellos, muchachos! ¡Cuidado el interno! ¡No, no! ¡Atenco al doble pase de los veos! ¡Atenco al doble pase de ellos! ¡Vamos, Jaias! ¡Atenco al parece de los veos! ¡Sidere, de los veos! ¡Vamos de aquí! ¡Gracias!!! ¡Es un gran desierto! ¡Gracias! 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 ¡Ap этas cosas! ¡Gracias! ¡Apoyo! ¡Apoyo! ¡Que jueguen de pie, señor! ¡Que jueguen de pie! ¡Buena! ¡Arriba Chester! ¡Hay que seguir ahí! ¡Juaco! ¡Juaco! ¡Hay que seguir ahí! ¡No perdamos la paciencia! ¡Hay que seguir ahí! ¡Nos perdamos la paciencia! ¡Auncés! ¡Auncésكون! ¡Auncésكون! El mejor esclavo, muchachos Dos frentes de la que llevamos Bien, Diego, ahora Dale, Martín Mayor paciencia, Juani Dale, Gastón Gracias por ver el video Paciencia Paciencia, muchachos, paciencia Dale, que seguimos ahí Bien, bien, muy bien, muchachos Dale, vamos Martín Seguimos acá, vamos, que seguimos acá Vamos, Campero, dale, vamos Conducción ahí, Juani, muy bien, vamos Atento a la jugada No se queden frenados los centros Mucho atención, Jimeno Más presión, más Si la podemos recuperar, vamos adelante Forward Más adelante, son cinco metros Más adelante Vuelve Vuelve ¡Fuera! 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 ¡Arriba! ¡Fuera! ¡Vamos Diego! ¡Gracias! 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 El penal no fue convertido que fue tomado por el equipo del George House y quemado. En este momento será un breakwater por el calor en el que estamos aquí en Chikurema. Chikurema 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! Aquí se le ha salido el partido y creo que es muy sencillo Se lleva ya casi 30 minutos y aún no ha podido convertir mi jugador a hacer algo ¡Gracias! 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 ¡No nos salgamos! ¡Gastón! 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 No. ¡A느 gracias pelados, pelados! ¡Mira el libro! ¡A nuevo! ¡A nuevo! ¡A nuevo! ¡A nuevo! ¡Gastón! ¡A nuevo! ¡Fuera! 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 A los 32 minutos se abre el marcador a favor de All Boys con 5 puntos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Fuera! ¡Suscríbete! ¡Abrete! 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 ¡Sigue, sigue! ¡Para acá, Juan! ¡Está muy bien! ¡Apoyo! ¡Abrete! ¡Abrete! ¡Apoyo! ¡Apoyo a la Un claimedo! ¡Eh! ¡Eh! ¡Vamos! 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 ¡Son ti! ¡Son ti! ¡Enfejado! ¡No! ¡A la mano! ¡A la mano! ¡A la mano! ¡A la mano! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bien! ¡Bravo! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Calienten bien los tres! ¡Calienten bien los tres! ¡Vamos! ¡Van a atar aquí! ¡Calienten bien los tres! ¡Tienen un minuto para calentar! ¡Tiene las presiones ahí! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Maldito! ¡Despíen! ¡Despíen! Cuidar el interno y estar ahí en la base del ataque y estar en la base del ataque ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Despíenme! ¡Dale, dale, dale! ¡Despíenme! 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 ¡Paladharma! ¡÷! ¡Despíenme! ¡Aplaudiente! ¡E Raisa! ¡Feléjame! Hey. ¡Feléjame! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sacarla de la confesión! ¡Volvemos juego tradicional! ¡Vamos, Georgia! ¡Vamos! ¡Vamos ahora! ¡Vamos, dale! ¡Vamos, media, da mucho! ¡Vamos, a la lucha! 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 ¡Vamos! Espérate, espérate, que me resurgí en la puerta donde vas a una patrocha del agua. ¡Gracias! 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 ¡Vamos, dale! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, dale! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, dale! ¡Vamos, dale! ¡Gracias! 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 ¡Vale, chumito, dale! ¡Vale, chumito, dale! ¡Vale, chumito, dale! ¡Vale, chumito, dale!